Aquí te vamos a enseñar más de ideología. Yo te enseñaré mucha de ideología. Haremos que te conviertas en un gran sacerdote. Muchas gracias, pero he tomado la decisión de hacer un seminario en Francia. Pues entonces que Dios te bendiga. Espero que continúes por el camino de Dios. Ven por darte la bendición de tu vida, de mi Padre, de mi Hijo, de los Piedos, Santo Amén. Tengo la certeza de que este chico es un gran sacerdote, pero deseo mucha suerte.